En octubre del 2006, Sensico realizó ensayos de simulación sísmica en prototipos de dos pisos, construidos de adobe mejorado en el primer piso y quincha en el segundo. Los resultados de los ensayos fueron satisfactorios, demostrándose las posibilidades de este sistema constructivo en zonas sísmicas. Los prototipos soportaron simulaciones de hasta 9 grados de intensidad en la escala de Mercalli modificadas. Luego del sismo del 15 de agosto del 2007, un equipo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción se dirigió hacia el valle del río Cañete para inspeccionar el estado de las viviendas de adobe mejorado y quincha construidas por el Sensico en las localidades ubicadas en las riberas del valle. El equipo llegó al pueblo de Lunaguaná luego de dos horas de viaje, en donde se comprobó el estado calamitoso en que quedó el otrora rincón turístico luego del terremoto, con un 90% de viviendas de adobe inhabitables. Luego de ello, nos dirigimos hacia las instalaciones de una de las viviendas construidas por el Sensico, ubicada cerca al complejo arqueológico de Inkawasi, en el kilómetro 40 de la vía Cañete y Aullos. Esta vivienda diseñada con la tecnología de adobe mejorado, soportó sin problema alguno el movimiento telúrico, comprobándose la ausencia de daños estructurales. Únicamente se observó un leve desprendimiento del tarrajeo. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que estás viviendo aquí? Estamos viviendo hace un año, en esta vez el terremoto ha sido más fuerte, pero aquí en la casa no se ha sentido tanto, en otra casa sí ha sido más fuerte, que ha derrumbado la casa, todos se han derrumbado, y acá en la casa que estoy de mamá no se ha sentido tanto. Esta vivienda vecina de adobe nos servirá para comprobar cuál fue la resistencia que ofreció la vivienda de adobe mejorado en comparación con las viviendas tradicionales. Aquí observamos la presencia de grietas en las paredes, que comprometen significativamente la estabilidad estructural de la edificación. Continuando con nuestra inspección, seguimos avanzando hasta Pacarán, en donde las autoridades municipales nos informaron que más de 120 viviendas quedaron en condición de inhabitables y 48 colapsaron totalmente. Inclusive viviendas de ladrillo fueron seriamente afectadas. Muchos pobladores se han visto obligados a dormir en carpas ubicadas en las inmediaciones de la Plaza Mayor. En el kilómetro 56 de la vía Cañete y Aullos, se ubican dos viviendas, también construidas por Sencico, una de ellas de dos pisos, siendo el primero de adobe mejorado y el segundo de Quincha, y la segunda de un piso de adobe mejorado. Al ingresar al interior de ambas viviendas, comprobamos que sus estructuras se encuentran en su totalidad sin daños, es decir, que soportaron satisfactoriamente el terremoto. Demostrándose una vez más que esta tecnología constituye una opción válida para construir viviendas en zonas de alto riesgo sísmico. Y cuando entraste a tu casa después del terremoto, ¿qué es lo primero que observaste? Mirar las cosas, no me apaqué bien. No, no se me vio nada tampoco, estaba bien todo. Seguimos recorriendo ahora los ocho kilómetros que separan Apacarán del pueblo de Zunia, en donde comprobamos que los efectos del sismo han sido devastadores. El 95% de las viviendas de adobe quedaron inhabitables. Gran parte de la población se refugia en carpas en las inmediaciones de la plaza principal. Estas imágenes de la iglesia principal demuestran la intensidad del sismo en esta parte del Perú. A cinco minutos del pueblo de Zunia se ubica el local comunal construido con la tecnología implementada por Sensico, observándose, al igual que en las otras viviendas de adobe mejorado, la ausencia de daños en sus estructuras y un moderado desprendimiento del tarrajeo en el segundo nivel. La experiencia demuestra las posibilidades de aplicación del sistema de adobe mejorado y del sistema mixto de adobe mejorado o quincha en zonas altamente sísmicas, propiciando el uso de recursos naturales disponibles localmente y permitiendo la conservación de la tipología tradicional de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!